¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video más de GTA V Policías LCPDFR Me acaban de hablar, traigo este Bugatti Que ustedes saben el modelo, déjenme aquí en los comentarios Ahí está, buenas tardes señor, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo está? El primero que adivine qué auto es este, obviamente Bugatti, pero qué modelo Le voy a mandar un saludo en el próximo video de Policías, así que Vamos, vamos, el más rápido y que se haya suscrito O que esté suscrito y que me haya dejado un gran like también Ok, vamos a ver, dice el señor que sus cámaras vieron el movimiento Dice, eh, ¿sabes qué carnal? Aquí tengo quien... ¡Se robó la gasolina! Este señor se robó gasolina de este cuate y me habló Eh, ¿sabes qué carnal? Vente tu Bugatti porque ocupo que me vayas a conseguir una persona Que se acaba de robar gasolina, ¿en qué dirección se fue? Muchas gracias por las fotografías, es un masacro, ya lo ubicaba, perdón Con placa cincuenta y seis, GTX Eh, cinco, siete, uno Cambio, 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 10, cuatro confirmado Tenemos, eh, información El sospechoso se fue, ¿en qué dirección? ¿Para allá? ¡Carnal, para allá no hay nada! ¿Quieres que me vaya para el cerro o qué? Ok, lo voy a buscar, ya, ya, tranquilo Eh, eh, cálmate, ya te vi Eh, carnal, carnal, por favor, por favor, cálmate, por favor, feo Está bien, está bien, ya no lo voy a hacer ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! No tenemos su persecución Cambio, cambio, le acabo de ponchar la llanta ¡Vamos! Y voy a pedir apoyo, voy a pedir apoyo ¡Oye, aquí no es, aquí no es, compañeros! Voy a pedir un local SWAT Ya se le ponchó la llanta, perfecto Y procedemos La siguiente llanta Excelente Ahorita ya se va a rendir, se va a rendir No tarda, no tarda, eh No tarda en rendirse Es que no quiero chocar mi Bugatti, compañeros No quiero chocar el Bugatti Ya que es un auto bastante, bastante caro No te muevas Bájate del vehículo, bájate del vehículo Estás arrestado por robar gasolina Ahí viene, ahí viene el SWAT ¡Cuidado, cuidado! Casi muero, casi muero ¡Vámonos! ¿Lo arrestamos? ¡No, carnal! Allá se detienen Vean dónde se detienen Y acá está ocurriendo todo Vamos a llamar al número 8 Excelente 10, cambio Digo, cambio, cambio 10, 4 Cambio, detenido Suspechoso, detenido Cambio, cambio Procedemos a llamar a un vehículo Para que venga por este compañero Este prisionero que Que se robó Gasolina, combustible Y allá metanme en una grúa Para que venga por su vehículo Su vehículo automotor Está perfecto Perfecto Bien, eh Bien, bien, bien ¿Ok? ¿Y qué dice? ¿Qué dice, carnal? Ya te lo vas a llevar Excelente Apago las sirenitas Simplemente me llevo las torretas Encendidas Eh, ya llegaron por el señor Que ahorita lo van a subir A esa patrulla Perfecto Procedemos a retirarnos De aquí Porque el día de hoy Vienen súper cargadas Recuerden amigos Los videos están en 4K Y creo que Lo pueden ver en 2K Y así 1080 720 480 360 144 Y de ahí la verdad Ya no recuerdo Qué más resoluciones siguen Pero si lo pueden ver En esa calidad De verdad estaría bastante genial Para que Vean cómo se ve El GTA V en 4K Ok, voy a hacer Lo siguiente Vamos a una misión Wow, no manches Se ve súper genial El día de hoy Y más este Bugatti ¡No! Mi Bugatti está chocado No lo puedo creer Eso va a salir muy caro Amigos, yo veo por aquí Muy tranquilo De repente Me dicen que carrera ilegal No en mi guardia No en mi guardia Y menos con mi Súper, ultra, mega Bugatti Que la verdad Está súper genial En GTA V Vamos a ver si podemos Detener a la persona Por aquí O bueno Eh, persona Que andan Rompiendo las leyes Eh, jugando carreritas Ilegales En una zona Federal O bueno No sé Zona privada No sé cómo se le diga Al área que cubre La prisión Vamos a ver si Los intercepto Por esa zona Ahí andan haciendo La guardia ¿Vieron? Para cualquier carnal Si quiere escapar Que muy pronto Va a tener un video De esos Va a estar muy, muy bueno A ver ¿Dónde andan los carritos Que andan jugando Carreras ilegales? No me digas Que adentro ¿Cómo crees? Adentro no te creo Eh, no te creo Que estén adentro Por esta parte No están ¿Saben qué voy a hacer? Voy a aventar el Ahí va Ahí va el primero Ahí va el primero Claro que sí Claro que sí Vamos Si está adentro Miren Si está adentro De prisión Tal vez se está escapando Lo tenemos a la vista Cambio, cambio 10, 4, 10, 4 Siempre me equivoco De botón Vamos a pedir un SWAT Cambio, cambio Cambio, 10, 4, 10, 4 Tenemos al sospechoso A la vista Cambio, cambio Repito, repito Uno más Está por dentro De la prisión Cambio, cambio Vamos, vamos Pues salimos al arresto La voy a decir Que se detenga A ver si hace caso Vamos, vamos Con mucho cuidado Mucho cuidado Con el Bugatti, amigos No lo quiero chocar Procedo de maneras Más inteligentes Ahí está Ahí está, perfecto Ya se dio Ya se dio por vencido Me estaciono aquí Saco el arma No tengo armas Otra vez Bájase el vehículo, señor Pues está arrestado Por jugar carreras ilegales Dentro de una zona Vamos a llamarle federal No sé si sea Así como se debe de decir Pero una zona privada Ok, procedemos a arrestarlo Creo que se asiso del baño No, por arrestarlo Ok, lo tenemos Y el otro escapó Esta persona se llama Lara Collins Vamos a llamar al número 8 Para que vengan por él Claro que sí Compañeros A ver, señor Trae buena nave Buena nave Trae luces ahí abajito ¿Cómo se llama esto? Luces de neón Trae rines Polarizado No, no está polarizado Me gusta Miren esa punta Ok, ok Procedemos también De igual manera Rápidamente A llamar a la grúa También amigos Por aquí va a estar apareciendo La lista de todas las series Que tenemos al canal Que están apareciendo O están saliendo Vídeos nuevos Todos los días Recuerden De lunes a sábado Vídeo a la 1pm Hora México Ahí está Ya se lo llevó mi carnal Allá lo lleva Aquí llegó la compañera No, la verdad Yo ando bien motivado El día de hoy Ando súper feliz Y ahora Vamos a Eh Eh Vale Este Eh 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 No puedo chiflar Eh Acá está Carnal Digo señorita Acá No ya De plano ya Esto Fracasó No sé por qué No se lo llevaron Allá se están peleando Por ver quién pasa Primero Vean Se están peleando Este Lo voy a llevar yo Porque soy buena persona Lo voy a llevar yo Amigos Porque soy buen oficial Porque soy buen oficial Procedo a agarrarlo Del brazo Oh What Suspechoso en custodia Un sospechoso escapó Ni modo Ni modo Así es esto carnales Así es esto compañeros Cambio, cambio Repito Voy a nueva misión Cambio Perfecto, perfecto Tengo otra misión amigos Acaban de robar un vehículo De policía Es eh Un criminal peligroso Hay que tener cuidado No carnal Ahorita te voy a agarrar Vas a ver Lo voy a golpear Como no tiene Eh Que dijer No manches Que ahora sí Te estás portando el hielo No, no, no Tranquilo No le voy a hacer nada No le voy a hacer nada Ahorita van a ver Ahorita van a ver Oh Cuidado Cuidado No, no, no No manches Uf Uh La sentí cerca eh La sentí cerca Cracks Vaya 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 Tengo Perfecto Así es como se hace Así es como se hace Excelente Y ahora Y ahora Voy a agarrar A esta persona Y la voy a golpear Eh No, no se crean Lo voy a arrestar Perfecto Por haberse robado La patrulla de mi carnal Vean Se ven hasta los reflejos Y todo Excelente Eh No sé quién haya sido El oficial Encargado de esta patrulla Un sheriff Vean Un sheriff Fue saqueado De su patrulla Código Cambio Cambio Código 4 Sospechosos Arrestados 10 4 10 4 Confirmo Unidad Eh Obtenida Cambio Cambio Repito Ok Eh Vamos a llamar Rápidamente También Como es de costumbre Obviamente Amigos Estamos haciendo Nuestro trabajo Vamos a llamar A una grúa Y voy a llamar Al transportador Desde esta parte Obviamente Va a ser un multitransporte Que es un multitransporte Esto nos ayuda Para poder Llevar 2 3 4 Personas Al mismo tiempo Y pedimos Una patrulla Diferente Que es como Una tipo Minivan En la cual Caben Estas personas Entonces Por eso Es que procedemos De esa manera Y aquí está Miren En esta ocasión No es una minivan Pero es una Suburban Versión GTA V Vamos a decirlo Por el estilo Porque es Cherif Y creo que En el condado En la ciudad Ya procede De una manera Distinta Si es una minivan Listo amigos Ya se los llevaron Ya llegó la grúa Por el vehículo Ya quiero ver Quien latinó Literalmente Al nombre De este auto Y el que se va a ganar Un saludo En el próximo video De policías Eh Ya empezaré A hacer dinámicas Amigos Para estarles Mandando saludos Así que estén Muy atentos Recuerden A la 1pm Se sube el video Todos los días A la 1pm Hay nuevo video Wow Que bien se ve esto Ahora si No puedo respirar De la emoción Ahora si Me voy a otra misión Compañeros Compañeros Vámonos Vámonos Me acaban de llamar Hay un vehículo Descompuesto Claro que si Yo apoyo Yo asisto A la llamada Y lo tenemos aquí Perfecto Prendió sus Intermitentes Excelente Para que no vaya a ocurrir Ningún Eh Desastre aquí Señora No está bien Tiene que reducir su velocidad Por favor Voy a reparar este vehículo Lo más rápido posible Listo Vehículo reparado Eh Vimos que Estaba Eh Eh O sea Tenía la temperatura alta Este vehículo Si Señor Este Si Que le vaya bien De nada Si claro Que no me pites No me pites carnal Los voy a quitar Ahora si Las vamos a quitar Remover todas Y usted puede seguir su camino Señor No se me va a enojar No se me enoje Tranquilo Tranquilo Autocon Sus falses ilegales Claro que si Vamos para allá Oh es por acá Es por acá Es por acá Casi 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 Que se me van Casi Que se me van Prendemos Ahora si Para que sepan Que vamos para allá Dejo piolo Vámonos Y Se está Está huyendo Está huyendo Por la estatal Está huyendo por la estatal Cambio Repito Repito Se me caen los cuadros Se me caen los cuadros Se me caen los pps Vamos a pedir apoyo De varias unidades Para que vengan a ayudarnos Ya que tal vez es un auto veloz Eh Lleva Eh Sustancias ilegales Esta persona Dentro de su vehículo Y eso Puede Resultar peligroso Compañeros Estén atentos Porque esto Podría salir mal Esto podría salir mal Podría acabar en la tercera guerra mundial Nada se crea No se si vengan Eh Con Armas Estas personas Eh Vamos Esperemos que no La verdad Esperemos que no Que simplemente traigan Pues lo que deben de traer Arrestarlas Y listo Vamos a ver Si esta es la ocasión Que se quite toda la gente Que se quite toda la gente Cambio Cambio 10-4 10-4 Diviso el vehículo Cambio Cambio Es un sentorno Cambio Cambio Vámonos 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 Uh Esta nunca va a fallar Ah Me está retando Me está retando A ser donitas Ok Lo detengo aquí Ni modo Pobre Bugatti El apoyo jamás Llegó No se mueva Bájase del vehículo Por favor Bájate del vehículo Bájate del vehículo Estás arrestado Arriba las manos Usted no se mueva Señora Porque si se mueve Procederé A impactarla Vámonos A dispararle Vaya A dispararle Ahí está Perfecto Michael Pellins Michael Pellins Y por esta parte Señorita Bájase del vehículo Por favor Vamos a ver Quien trae El material ilegal Vamos a ver Ahora sí Ahora sí A ver si es cierto A ver si es cierto Señora Vámonos Listo amigos Ahí está el paquete El paquetín Que soltó la señora Tal vez él Solo era el chofer Pero Lo voy a juntar La evidencia Perfecto Vamos a presentar La evidencia A la corte Para ver Cuántos años Le van a dar A cada uno Vamos a ver Cuántos años Le van a dar Ya presentamos La evidencia El material Ilegal Perdón Michael Pellins Va a ser sentenciado Por robo De vehículo Se resistió Al arresto Y traía Cosas ilegales 23 años En prisión Compañeros 23 añitos Kathy Hudson Hudson Se resistió al arresto Y pues Traía cosas Ilegales Amigos Traía cosas Ilegales Le van a dar Como 15 años ¿No? 20 años Se impresionó No manches No lo puedo creer No lo puedo creer En total Son 43 años Imagínense eso Uy Está rudo Está rudo Está rudo Esto Pero Y modo amigos Ya se los llevaron Perfecto Y pues Vamos a llamar A pedir También nosotros A la grúa Obviamente Tenemos que hacer Bien nuestro trabajo Excelente Nos movemos Por aquí La grúa Ya no debe tardar Yo creo Apagamos la sirena Para que no nos moleste Y también las torretas Para que la gente Siga pasando Porque si las prendo Miren Ah Les vale la vida Les vale No se detienen ¿Qué pasó con la grúa? ¿Por qué no viene? Ocupo que vengan A levantar Ese sentorno Ahí está Perfecto No la había llamado No la había llamado Amigos Ahora sí Ya la llamamos Y ahí viene La grúa roja Que se lo va a llevar Un poquito chocado Mi Bugatti Pero no pasa Absolutamente nada Sigamos Amigos Acaban de robar Otra gasolinera Aquí Aquí estoy Eh Eh Carnal Acá Acá Voltea por acá Ey No le hables a la espalda ¿Para qué dirección Se fue? ¿Para allá? Este Y Dice que es Color rojo Pero y las cámaras De seguridad Con placas 47 RL B553 Ok Sospechoso En vehículo Perfecto amigos Tenemos la ubicación Donde está La persona buscada Que robó combustible Otra vez Como el día de hoy Andan robando mucho combustible ¿No? Eh Andan con todo Ya lo vi Ya lo vi Es el punto rojo Compañeros Vamos a detenerlo ahorita En cuestión de segundos Van a ver Este auto No corre Vuela Es como un jet En modo silencio Dice que Eh Va por aquí el auto Déjenme ver si lo diviso No lo veo Va muy rápido Eh Va muy rápido Eso sí Pero ahorita lo agarramos Ya lo vi Ya lo vi Es ese auto rojo Ah Es una moto Ok Perfecto Perfecto Con razón No hay imágenes Tal vez salió muy rápido Cargó No pagó Y se fue Ya saben que en Estados Unidos Eh Llegas Sí le voy a hacer unas preguntas Por favor No se mueva No se mueva No se mueva Tranquilo No está pasando nada señor Ok amigos Perfecto Ya está procediendo Por fin No manches Pensé que nunca se iba a poner Para poderlo arrestar Me está dando muchos problemas Ahora sí lo arresto Llama al número 8 Para que vengan por él Ahí está Número 8 Y También para que vengan por esa motocicleta Compañeros Vean Como que va a llover Se está poniendo el día Medio Nubladillo Para esta parte Ok Aquí hay dos vehículos Vean esto Ok Vámonos Pronto amigos Procedo a llamar a la grúa Ahí está la grúa Y pues nada amigos Hasta aquí Dejaré este video Que espero les haya encantado mucho Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Siganme en mis redes sociales Ya que es súper importante Déjenme un comentario aquí abajito Vamos a ver quién gana Solamente habrá un ganador Deja un gran like Para yo saber Que quieres más videos Con este Bugatti Y suscríbete Para que no te pierdas Absolutamente ningún video Y si no te llega la notificación No te preocupes Recuerda Que hay videos en este canal De lunes a sábado A la 1 pm Y directos Hashtag Domingo Familiar A la 1 pm Ahora si me despido Y nos vemos Hasta la próxima Bueno nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!